Bueno amigos, hoy traemos este nuevo material, como hacer un mantenimiento en un ventilador Liliana. Un ventilador muy común acá en Argentina, muy comercializado y vamos a ver como limpiarlo para que quede en óptimas condiciones y poder usarlo sin ninguna falla. Primero vamos a desmontar lo que es la rejilla frontal. En este modelo viene de aparición, puede venir con algún tipo de tornillo o con algún tipo de clip. Este se saca, tenemos en el centro una rosca que sujeta la hélice. Esta es rosca izquierda, así que sujetando la hélice y girando en sentido contrario a las agujas del reloj lo podemos sacar. Al igual que la tuerca posterior que sujeta el armazón del protector del ventilador. Esto es muy fácil de desmontarlo, luego lo podemos limpiar con una rejilla con detergente y que quede óptimo. Por último atrás tenemos un tornillo con un destornillador Phillip, podemos quitarlo y ya tenemos desarmado nuestro ventilador. Acá vemos que ya lo tenemos desarmado, hemos quitado la carcasa. Un tip que tenemos es que costó quitar el pestillo de sujeción de la carcasa, el que permite que el ventilador oscile de derecha a izquierda. Este pestillo venía muy trabado en nuestro ventilador y tuvimos que hacer bastante fuerza. Hay algunos modelos que traen un tornillo en el interior pero en este caso solamente es a presión. Acá les voy a mostrar cómo es el sistema. Vemos que es un anillo de plástico en el que se inserta a presión el pestillo. Y simplemente con un destornillador, haciéndole un poquito de fuerza, ya lo sacamos para arriba y desmontamos la carcasa. Una vez que desmontamos la carcasa vemos la cantidad de tierra, pelusa y otros tipos de mugre que se junta adentro del ventilador. En este caso a este ventilador le costaba arrancar, aparentemente por un problema de limpieza. A veces andaba, a veces no. Por lo tanto le voy a hacer la limpieza y ver qué tipo de falla presenta. En caso de que luego de la limpieza no mejore, podemos ver si el problema está en el capacitor de arranque. Este capacitor es de 2,5 micro, es muy común en estos modelos. Puede ser de 2 micro dependiendo tu ventilador, algunos vienen de 1,9. Siempre fijándose que se adapte a la carcasa porque vienen distintos modelos. En caso de que luego de controlar eso siga sin funcionar, podemos testear que sea la llave, los contactos de la llave. Al ponerlo en posición 1, 2, 3, esto lo podemos hacer con un tester, con un multímetro en la función continuidad. Después de eso, si eso está en óptimas condiciones, vemos el cable que no se encuentre cortado. Primero hacemos una impresión visual, después podemos medir continuidad. Entre las patas del enchufe y los contactos que ingresan a la llave. Si esto está en perfectas condiciones, una última opción es el protector térmico del bobinado. Este está adentro y funciona justamente para proteger de sobrecalentamiento el bobinado y que no se derrita. Este se suele quemar, en ese caso hay que reemplazarlo. O podemos buscar de puentearlo y anularlo. Acá vemos cómo lo desarme todo el motor. Le hice una limpieza con un cepillo, con alcohol. Use un poco de nafta en algunos lugares que estaba muy pegada a la mugre. Luego de limpiar todo, lo que hice fue engrasar los bujes. Los bujes es muy importante que estén lubricados para evitar la fricción, evitar el desgaste de estos mismos. En este caso use W40, pero puedes usar cualquier tipo de aceite que tengas en tu casa. Una vez bien lubricado, se suelen solucionar muchos de los problemas en estos ventiladores. Luego para el armado, de la misma forma que desarmamos, montamos todos los componentes. Siempre cuidando de que no se nos pierda ningún tornillo, que no se nos pierda nada. Y lo armamos, dejándolo así, en perfectas condiciones, haciéndole una buena limpieza. Ya tenemos ventilador para toda la temporada. Así quedó un espectáculo. Hasta aquel video amigos, si te gustó el contenido, déjame un like, activa la campanita para nuevos videos. Y suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que vaya subiendo. Gracias y bendiciones.